Talí García, ex habitante de la Casa de los Famosos Cuatro, es una de las estrellas de El Señor de los Cielos. La actriz mexicana interpreta desde 2018 a Berenicia Ahumada en la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza Rafael Amaya. La intérprete de 34 años, de hecho, está al aire actualmente en el prime time de la cadena hispana a través de su novena temporada. Para mí, de todas las temporadas que hice, es la más especial. Lo di todo, reconocí a Talí meses atrás antes de iniciar su aventura en la casa más famosa de la televisión hispana. Lo que no reveló entonces es que esta iba a ser su última temporada en El Señor de los Cielos. La actriz dio a conocer en una reciente transmisión en vivo en Instagram, en la que lanzó duras acusaciones contra los responsables de la Casa de los Famosos a los que acusó de manipular y tergiversar todo lo que ocurre dentro de la casa, que sólo contaron con ella para 30 capítulos, por lo que la salida al aire de su personaje es inminente ya que anoche se emitió el episodio 22. En enero, del año pasado, cuando terminamos la octava temporada de El Señor de los Cielos me notificaron que me iban a necesitar para la novena temporada que duraba seis meses y que comenzaba en septiembre de este año que acaba de pasar. Obviamente aunque no haya una exclusividad uno que tiene agradecimiento y que lleva tantos años trabajando para la compañía. En mayo me entero por amigos en común que a pesar de que ellos me tienen confirmada para toda la temporada en realidad sólo me tienen presupuestada para un mes de mis honorarios. ¿Qué quiere decir esto? Que me querían sacar del proyecto sin notificarme, contó la esposa del director Felipe Aguilar. ¡Suscríbete al canal!